...firmada entre la Municipalidad de la Ciudad de Alfunes, la Cooperativa del Servicio Público de nuestra ciudad, en la cual es histórico porque hace muchos años que no se demostraba claridad cuáles eran las deudas y cuáles eran las relaciones que había entre la Cooperativa y la Municipalidad de Alfunes. Esto es un largo trabajo en las dos áreas de finanza de las distintas instituciones. Se ha trabajado, se han cruzado datos, se ha buscado mucha información con el desorden administrativo que encontramos en cada una de las instituciones. Por eso ha llevado este tiempo, pero se ha llevado a conciliar las mismas y a hacer este convenio de compensación. Y hoy lo hacemos público a través de usted y le agradezco a los medios que estén presentes de que la sociedad sepa cuáles son las deudas y cuáles son las relaciones, repito, que hay entre la Municipalidad y la Cooperativa en cuanto a los financieros. Y es así que, bueno, que se ha llegado a este resultado, en donde el municipio tiene una deuda aproximadamente un poco más de 300.000 pesos, en la cual, por agradecimiento a la Cooperativa de Luz, la vamos a realizar en pagos hasta el 31 de diciembre. Así que, bueno, yo celebro el trabajo que se ha hecho del área de finanzas y el área de finanzas de la cooperativa, la predisposición de las dos instituciones y llevarle al pueblo la tranquilidad de cuáles son las cuentas claras de nuestras dos instituciones más importantes de la ciudad. ¿Tienen datos de qué momento se comenzó a originar, a generar esta deuda o cómo se manejaba anteriormente? Sí, te explico. Una, y quiero reiterar lo que dijo él, el Intendente, la incidencia de predisposición que tuvimos con la Municipalidad en comenzar a trabajar sobre esta deuda, que cuando entró el Consejo de Administración, es una deuda de años atrás, donde el Consejo anterior no le cobraba a la Municipalidad toda la deuda, ¿cierto? fue quedando sobre todo una deuda mayor en servicios, que le brindaba la cooperativa a la Municipalidad y el anterior Consejo cobraba algún monto por energía, pero iba dejando usar un monto de servicios. Si uno ve los números, en servicios ascendía a más de 500.000 pesos, el monto en servicios. Sí, era muy importante la deuda que tenían... 512.000. Sí, 512.000. Lo más importante es el servicio, ¿cierto? Y eso un poco se origina por el tema de que tradicionalmente arreglaban la deuda entre las dos instituciones una vez al año o dos veces al año. Y eso originaba poder haber llegado a esto, que dañaba también la finanza de la cooperativa, porque teníamos un monto que no se cobraba nunca. Ahora, con la predisposición de ello, vamos a poner inclusive la parte administrativa contable que esté al día con la deuda. Y es bueno resaltar que ahora ya hace bastantes meses, en el sector de economía, en el intendente, ahora nos pasamos la deuda mensualmente, para que no haya más ese atraso de un año para llegar a las cuentas que se presta a todo esto. Y cuando entramos, había años que no le había recortado para atrás. Puede haber motivos. Bueno, así que ahora, mensualmente, municipalidad nos pasa la deuda nuestra, que debemos en los diferentes ítems de impuestos, y nosotros le pasamos la deuda de energía y de servicios. Y mensualmente nos vamos pagando la deuda, compensando la deuda, para que a futuros consejos que vengan atrás sigan con esta metodología y no existen esas anormalidades que existieron. Que, por un lado, perjudicaron a la cooperativa porque les restaban ingresos. Pero también, por otro lado, a la municipalidad, porque ahora se le abultaba la deuda a pagar. Que fue toda conciliada y llevó un par de meses, ¿no es cierto?, intercambió la documentación y, bueno, como se verifica, porque si realmente no está la pagada, bueno, llegaron a estos números, ¿no?